Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán hoy lunes 7 de agosto de 2023. Y queremos arrancar el informativo de hoy ampliándoles la información que le contábamos el pasado viernes. Como saben, tenía lugar en las casas consistoriales de Mogán el Pleno Ordinario correspondiente al mes de julio. Entre otros puntos del día, cabe destacar la continuidad de Mogán con su trámite en el Plan General de Ordenación. En la sesión ordinaria del Pleno de Mogán, celebrada este pasado viernes, se ha dado continuidad al proceso de aprobación del Plan General de Ordenación del municipio. A la propuesta para responder las alegaciones formuladas por el PGO en el periodo de información pública, Nueva Canarias ha votado dejarlo sobre la mesa. Los 17 concejales de Juntos por Mogán han votado en contra, mientras que los dos concejales del PSOE se abstuvieron. En cuanto a la votación del expediente administrativo, fue aprobado por mayoría con los 17 votos de Juntos por Mogán y dos a favor del PSOE. Y por su parte, Nueva Canaria se abstuvo. Tras el trámite de información pública, durante el cual se recibieron un total de 2.466 alegaciones, la Entidad Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, GESPLAN Sociedad Anónima, fue encomendada para responder a dichas alegaciones. Es relevante destacar que el Plan General de Ordenación de Mogán, aprobado inicialmente, tiene un carácter meramente estructural. Las cuestiones de ordenación pormenorizada se abordarán posteriormente. Las alegaciones recibidas analizaron diversas temáticas, siendo la más recurrente la solicitud de eliminar la prohibición de uso residencial en las parcelas turísticas, con un total de 2.214 alegaciones en este sentido. Otras cuestiones planteadas incluyeron cambios en la clasificación o categorización de suelos y solicitudes de establecer usos residenciales en ciertas parcelas. Durante el proceso de tramitación del Plan General de Ordenación entró en vigor la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 2022, que establece la necesidad de adaptar los instrumentos de ordenación de inferior rango que estuvieran en trámite. Por lo tanto, el Plan General de Ordenación de Mogán deberá ajustarse a las reclamaciones del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 2022 antes de su aprobación definitiva. Entre otros asuntos que se han aprobado por mayoría en la sesión plenaria, destacan los concernientes al Consejo Insular de Aguas, Puertos Canarios y Consorcio de Vivienda, que obtuvieron 17 votos a favor de Juntos por Mogán, dos abstenciones del PSOE y una excepción de Nueva Canarias. Lo más destacado es que hemos llevado a cabo las más de 2.400 alegaciones referencias al Plan General. Es un paso más importante para continuar con este documento, importante para el desarrollo del municipio de Mogán. Continuaremos avanzando en el documento y después también se llevaron a cabo los nombramientos de los concejales en los distintos órganos, por ejemplo, el Consejo Insular de Aguas, el Consorcio de Vivienda del Cabello de Gran Canaria, el Consejo Asesor de Puertos de Canaria y después se llevaron a cabo dos mociones y nada, eso es lo que concluyó en definitiva el Pleno. Así que nada, seguimos trabajando a pesar de estar en vacaciones. Y el sábado tenía lugar en el Centro de Día de Arguineguín la charla Prácticas Centradas en la Familia y Diversidad Funcional que era impartida por el logopeda moganero Raico Quesada Calero. A la charla acudieron varios vecinos y varios componentes del grupo de gobierno local. En la mañana del pasado sábado, 5 de agosto, se celebró en el Centro de Día de Arguineguín la charla Prácticas Centradas en la Familia y Diversidad Funcional a cargo del moganero Raico Quesada Calero, quien además es director y logopeda en la Fundación Nemo con sede en Palma de Mallorca. La charla comenzaba alrededor de las 10 de la mañana tal y como estaba previsto y se convirtió en una sesión de cuatro horas de duración donde se presentó el trabajo que se hacía en la Fundación y donde se trataron temas que afectan cada día a las familias con menores con diversidad funcional o con necesidades educativas especiales. Se trataron diversos temas como la alimentación, conocer sistemas aumentativos y alternativas de comunicación, entender las conductas, cómo reaccionar ante situaciones, el papel de la familia en las atenciones y además se dieron a conocer una serie de recursos y nuevas herramientas para esta familia que le ayudarán a gestionar cada día. Desde el Ayuntamiento de Mogán se ha querido brindar un agradecimiento especial al ponente de la charla Raico Quesada Calero por la oportunidad de las familias del municipio de conocer y aprender más en este campo y que ha brindado durante sus vacaciones personales. Por supuesto agradecerle a Raico que en sus propias vacaciones venga a dedicarnos todos sus conocimientos al municipio de Mogán. Se lo agradecemos mucho porque sabemos lo que lo que hacía en su momento y lo que hace allá y para nosotros es un orgullo que está aquí enseñándonos lo que él sabe mejor que nadie. Y recuerden continúa abierto el plazo para escribirse en la que será la sexta feria del mango y el aguacate de verano de Mogán. Aquellas personas interesadas tendrán hasta el próximo viernes 11 de agosto para formalizar su inscripción. Continúan abiertas las inscripciones para que los agricultores, artesanos y productores moganeros puedan participar en la sexta edición de la feria del mango y aguacate de verano que se celebrará el próximo domingo 3 de septiembre en playa de Mogán. Tanto los agricultores profesionales como los no profesionales pueden participar en la feria del mango y el aguacate de verano con sus productos. Además, en la feria también pueden formar parte productores del municipio de otras frutas, verduras, hortalizas, así como de productos alimenticios que puedan ser pan, miel, quesos, dulces, vinos, etc. El requisito indispensable es que los productos hayan sido producidos en Mogán, salvo productores invitados expresamente. Las plazas de participación son limitadas para agricultores, artesanos y productores. Para la inscripción y reserva de estas, las personas interesadas podrán informarse en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde en las oficinas de la Concejalía de Desarrollo Rural, situadas en la calle San Antonio número 14 en el casco de Mogán, junto al Centro de Salud, o bien llamando al teléfono 928-15-8800, marcando la extensión 1126. Las bases y solicitudes de participación se encuentran disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta cubrir las plazas habilitadas y se cerrará el próximo 11 de agosto. Comenzó el día 31 de julio y estará abierto hasta el día 11 de este mes para hacer las sextas ferias del mango y el aguacate de verano y que se pueden inscribir a través de la página del Ayuntamiento, se meten en la sede electrónica, inician sesión y buscan feria del mango y ahí les sale lo que es el procedimiento para inscribirse. Invitar a todos aquellos agricultores y artesanos del municipio que quieran participar pues inscribiéndose a través de la página del Ayuntamiento. Estaba prácticamente anunciado todo un éxito el comienzo de las fiestas de Beneguera este pasado fin de semana. El concierto de Pedro Manuel y el popular concurso del baile del sombrero garantizaron la diversión y el entretenimiento entre los vecinos del barrio. Las fiestas de Beneguera dieron su pistoletazo de salida este pasado fin de semana con su tradicional repique de campanas que daban comienzo sobre las 12 de la mañana del sábado a las fiestas en honor a la Virgen de Nuestra Señora de Fátima 2023. Aunque el plato fuerte de la jornada llegaría sobre las 9 y media de la noche cuando el artista moganero Pedro Manuel Afonso ofrecía un concierto en directo deleitando a su público con su espectáculo Leyendas. Cientos de vecinos y personas venidas desde algunos municipios de la isla se congregaron en el barrio para disfrutar del talento y voz del moganero que defendió con destreza legendarios temas de la historia de la música en España. ¿Eres tú de Mosedades? ¿Como yo te amo? de La gran Rocío Jurado o Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto sonaron durante el concierto que se alargó cerca de hora y media y en el que los asistentes colmaron de aplausos y vítores a Afonso al final de cada actuación. Sin duda una noche cargada de recuerdos en especial para aquellas personas que vivieron la época dorada de la música española. Ya el domingo la fiesta continuaba con uno de los actos más representativos y de mayor participación en las fiestas, el popular concurso del baile de sombrero que estuvo amenizado con el conocido artista Paco Guedes y Son la aldea. La imaginación y originalidad de los vecinos participantes llenaron de color la plaza de Beneguera luciendo sombrero muy pintoresco. Desde el ganador que representaba una cesta de la compra pasando por el segundo premio con una representación de las fiestas de Nuestra Señora de Fátima con su imagen incluida hasta el tercer finalista que lucía un original conejo de peluche en movimiento que simulaba comer hierba que por cierto era 100% fresca y natural. No cabe duda de que Beneguera ha recibido por la puerta grande a sus fiestas de Nuestra Señora de Fátima 2023 en un fin de semana que ya augura una semana cargada de diversión y entretenimiento. Y ahora como siempre apartamos la actualidad local para darles a conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae nuestra compañera Claudia Sáez. Buenas tardes compañeros. En el día de hoy destacamos que un bloqueo político haría temblar la economía. El escenario político abierto tras las pasadas elecciones generales dibuja un futuro incierto no sólo para la política nacional sino también para la economía. Que ninguno de los dos bloques políticos logre armar una mayoría suficiente que les permita conformar un nuevo gobierno podría generar un bloqueo institucional que afectaría también a las propias autonomías. La imposibilidad de contar con unos nuevos presupuestos así como el escenario fiscal que se abre de cara a 2024 desde Europa o la financiación autonómica dejan por delante un panorama incierto. La construcción en Canarias un futuro esclarecedor ante un escenario incierto. Un escenario incierto y preocupante acecha la economía canaria de cara a los próximos meses del 2023 y comienzos de 2024. Patronales del sector comercial y empresarial de Canarias como la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife o la Confederación de Empresarios de Tenerife auguran una desaceleración del crecimiento económico en el archipiélago, marcado principalmente por la inflación, el aumento de los tipos de interés y la evolución negativa de la productividad. Continuamos en materia económica porque la compraventa de viviendas disminuye un 6,4 con respecto a junio de 2022. El Euribor, que es un índice de referencia publicado diariamente y que indica el tipo de interés promedio al que un gran número de bancos europeos dicen concederse préstamos entre sí, cierra el mes de julio en el 4,15%, el dato más alto desde el año 2008 cuando se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria. Estas cifras exponen una disminución de las compraventas de viviendas inscritas en un 6,4% respecto a junio de 2022. En la capital Gran Canaria crece un 11% los contribuyentes que se acogen al abono voluntario de impuestos. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, que dirige Francisco Hernández Espínola, ha registrado, con respecto al pasado ejercicio, un incremento del 11,1% de contribuyentes que se han acogido al abono voluntario sin recargo en la primera fase de tributos municipales, cuyo plazo estuvo abierto entre el 6 de marzo y el pasado 30 de junio. Este incremento refleja una evolución en relación al pasado ejercicio que marca una línea ascendente en el número de contribuyentes que prefiere acogerse al plazo voluntario de sus obligaciones con la Administración municipal y así ahorrarse las tasas de recargo fijadas fuera de este periodo. Agricultura convoca las ayudas para las organizaciones pesqueras por 11,3 millones. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este viernes la convocatoria de ayudas a la producción y comercialización de las organizaciones de productores pesqueros y sus asociaciones, de ámbito nacional, transnacional y autonómico, por 11,3 millones de euros. La convocatoria, que recoge el Boletín Oficial del Estado, afecta a las organizaciones de productores pesqueros y asociaciones de organizaciones de productores pesqueros. Y para terminar, en deportes, los equipos canarios cierran su pretemporada antes del inicio de liga. El Club Deportivo Tenerife cerró la pretemporada este sábado midiéndose al Vía Real B en el mítico Trofeo Teide. El cuadro blanqueazur completó el mejor encuentro del verano y superó con mucha solvencia al filial valenciano con los goles de Alassane y Lloyd Williams. Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas ha sufrido la segunda derrota de la pretemporada ante un Leithpik que supo aprovechar de manera impecable las pérdidas de balón en el centro del campo del conjunto amarillo. La Unión Deportiva fue fiel a su sistema de dominio de la posesión y la presión tras pérdida, pero no pudo evitar los dos tantos de Openda y el espectacular remate de cabeza de Benjamín Sesco. Muchísimas gracias, Claudia, por toda esa información y pasamos nosotros también a la información deportiva, pero de ámbito local. Finalmente, la Unión Deportiva de Granadilla de Abona de Tenerife se alzó con la victoria del tercer torneo de fútbol femenino internacional cordial. Fueron tres días de intenso fútbol en el que el Femarguín demostró sus habilidades profesionales. La tarde del pasado jueves 3 de agosto dio comienzo la tercera edición del Cordial Women's Fútbol Internacional que enfrentó a las chicas del club deportivo Femarguín ante las irlandesas del Secti Football Club, equipo que se encuentra en Mogán haciendo pretemporada. Las chicas bajo el mando de Germán García, nuevo entrenador del Femarguín, no pudieron hacerse con la victoria pese a haber realizado un gran partido, alcanzando finalmente un marcador de 0-2. En el arranque de ese torneo estuvieron presentes el director general de la cadena bicordial, Nicolás Villalobos, acompañado de los concejales Luis Becerra, Emily Quintana y Raico Guerra, que fueron recibidos por el presidente del club deportivo Arguineguín, Miguel Ángel Sánchez. El segundo encuentro de las verdillas se produjo el día siguiente, el viernes 4 de agosto, en el campo de Arguineguín, cuando intentaron sumar la primera victoria de la temporada ante la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife, otro partido entre dos equipos canarios que hacen crecer el fútbol femenino y en el que lamentablemente, y pese al buen hacer del Femarguín, se repitió el resultado del día anterior, 0-2 a favor de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife. El torneo finalizaba el sábado 5 de agosto, ocasión que enfrentaban a la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife con el Celtic Football Club, un partido durante el cual los dos equipos demostraron el gran nivel que hay en España y Europa en el fútbol femenino y que acabaría en un resultado de empate de 2-2, que obligó a acudir a la tanda de penaltis recayendo la victoria sobre la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife. Todo, todo muy bien, salió todo bien, creo que hubo un buen ambiente en los tres partidos, saliendo el horario y el mes que estamos de agosto, y bueno, aficionados del Celtic, del Granadilla y del Femarguín, sobre todo del Celtic, y creo que salió todo muy bien, ¿no? Y los partidos fueron todos muy igualados. Chica del Femenino bien, sabíamos que nos enfrentábamos dos equipos de primera, uno escocés y otro pues español, y también teníamos pues varias bajas, y encima que el equipo llevaba tres días de entrenamiento nada más, mientras que los demás equipos pues llevan, el Celtic mismo lleva un mes, y el Granadilla lleva un par de semanas de entrenamiento, pero bueno, creo que se hizo bien. Perde 2-0 con el Celtic en el primer partido, y 2-0 con el Granadilla, también el segundo, que fueron, como te digo, con 48 horas nada más de descanso, muchas chicas ya estaban pues muy cansadas, y más que como te digo, las bajas creo que fueron importantes, 4 o 5 bajas tuvimos por lesión y por sobrecarga, y bien, y la final fue un espectáculo, ¿no? Se adelantó el Celtic con un 2-0 en la primera parte, el Granadilla en la segunda parte empata el partido, se van a penaltis, y en los penaltis, bueno, suerte y el Granadilla se lleva lo que es el torneo del Cordial, ¿no? Creo que fue un buen espectáculo, todos se fueron contentos, quieren volver a repetir el Celtic, quieren volver a repetir el Granadilla, y eso es muy importante, ¿no? A ver si conseguimos que entre nosotros y las instituciones públicas, pues podamos que este torneo sea un evento más grande todavía, y que el año que viene, pues bueno, pueda venir más turismo y esté informado antes, ¿no? No sabíamos lo que nos enfrentábamos, sabíamos que era más complicado, y nosotros queríamos dar un buen papel, y creo que se hizo el papel, y bueno, ya hoy a entrenar y a empezar a preparar los próximos partidos pre-temporada, y lo que es la temporada, ¿no? Y llegamos al tiempo, atención, porque volvemos a una nueva ola de calor, se podría llegar a alcanzar los 42 grados en el municipio de Mogán a lo largo de la semana, según la EMET. Conozcamos la previsión para mañana. Mañana martes, el tiempo en nuestra comunidad canaria será de poco nuboso en general, salvo intervalos nubosos en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, y norte de las islas montañosas durante la primera mitad del día y al final del día. Ligera calima en altura en las islas orientales. Temperaturas con pocos cambios, salvo algún ligero ascenso de las máximas en zonas de interior, especialmente en zonas altas de las islas centrales. Viento flojo de componente norte tendiendo a moderado al final del día. Viento flojo de dirección variable en cumbres, salvo en altas cumbres de Tenerife, con viento del sur moderado intensificándose a Fuerte, con intervalos de muy fuerte en la segunda mitad del día. Brisas en costas. En la isla de Gran Canaria, poco nuboso en general, salvo intervalos nubosos en litorales y medianías del norte durante la primera mitad del día y por la noche. Temperaturas con pocos cambios, con algún ligero descenso de las mínimas en medianías del sur y algún ligero ascenso de las máximas en cumbres. Viento moderado de componente norte, algo más intenso en las vertientes. Este y oeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable predominando la componente este al final del día. Brisas en costas. Y en el municipio de Mogán, cielos completamente despejados, excepto a principios y final del día cuando habrá presencia de algo de nubosidad. El resto del día, los cielos permanecerán completamente despejados, luciendo el sol, con temperaturas que oscilarán entre los 20 grados de mínima y 29 de máxima. Dejamos el tiempo atrás para darles a conocer ahora esos vídeos que más están dando de que hablar en internet, en nuestra sección Visto en Redes. Han desatado el pánico en una playa de Marbella esta pasada semana. Se trata de dos jabalíes que ya llevaban varios días merodeando por la zona porque saben que hay comida. Y eso fue lo que fueron a buscar comida en pleno día de playa, apartando a los bañistas y consiguiendo lisquear las bolsas para conseguir así su objetivo. El ayuntamiento de Marbella ya ha tomado medidas al respecto y pide calma a los bañistas. Se abre la esperanza para aquellas personas que hagan su vida sobre una silla de ruedas. Este invento en Manhattan se ha presentado esta pasada semana y consigue revolucionar en la vida de las personas paralíticas. Lo hace porque con esta nueva silla de ruedas pueden adaptarse a cualquier tipo de movimiento hasta quedarse completamente erguidos y seguir caminando sobre ruedas, de la misma manera que lo hacen sentados. Este vídeo ha conseguido ya más de medio millón de visitas durante el fin de semana en las redes sociales. Pues hasta aquí ha llegado toda la información local por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, pero nos queremos despedir con un buen sabor de boca y qué menos que despedirles con imágenes del concierto de Pedro Manuel Afonso el pasado sábado en Beneguera. Con ella les decimos adiós hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde, cuando volveremos con toda la actualidad aquí en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hasta entonces, sean felices. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!